Mejor dejemos el surrealismo para más tarde y ahora escuchemos a nuestro siguiente cómico, Marcos Calvo. Marcos Calvo. Os venía a contar, estoy ahora en ese punto con mi chica en el que casi me cae mejor su madre que ella. ¿Y eso qué es mi suegra? ¿Por qué? Es la mujer muy futbolera, muy futbolera de verdad. Y yo soy futbolero, entonces me encanta. ¿Hay por aquí gente futbolera? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pero yo soy futbolero de verdad, yo lo aplico a todo en la vida. El otro día me llegaron los análisis del médico y me dice mi madre, hijo, tiene las defensas muy bajas. Digo, ¿qué hago? ¿Las subo a medio campo? ¿Vale? No, pero lo aplico a todo, incluso con mi chica. Mi chica me viene y me dice, oye, ¿hacemos un 69? Digo, venga, dale. Empezamos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y al rato me dice, oye, ¿que no me estás haciendo nada? Digo, claro, porque estoy como Fábregas, de falso 9. Se cogió un rebote. Se cogió un rebote la chavala, tú no me quieres, sí, sí que te quiero. Que no, que no me quieres, que sí que te quiero. Que tú no me quieres nada y yo, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Porque soy futbolero, soy futbolero. Mi chica es una chica de estas raras, tiene cosas muy extrañas. Y ahora me he dado cuenta, ahora que nos hemos ido a vivir a una vivienda de estas de VPO, que nos han dado en el norte de Zaragoza, justo al ládico del Pilar, en Jaca. Entre que la casa es pequeña y que me la llena de cosas raras, pero cosas raras de verdad, que me ha metido una Thermomix, me ha metido una reproducción a escala del Tórico de Teruel, que yo lo vi, claro, yo en Teruel he estado porque existe. Y llego allí y lo veo y digo, si no es a escala, si es a tamaño real. Y ha llenado de cosas rarísimas, ¿no? Pues me ha metido un robot aspiradora, ha metido a su madre, cosas inútiles, ¿no? Gracias. El baño es para verlo ahora. Ha metido todos los botes que tenía en casa, se los ha traído. Tenemos gel, champú, acondicionador, mascarilla, que debe ser para los carnavales, yo no lo entiendo. El otro día me dice, oye, ¿estás usando mi champú de jojoba que es para el pelo y te lo das en el cuerpo? Digo, claro, pero es que yo tengo pelo en el cuerpo. Es normal. Y el caso, no, tiene cosas raras, además los tíos son muy sencillos, muy simples. Tú en el baño te duchas con cualquier cosa que haga espuma. ¿Que coges el gel? El gel. ¿Que es el champú? Champú. ¿Que coges un perro rabioso? Si te hace espuma, vale. ¿No? Gracias. Que además, ¿yo para qué quiero su champú? Si pone que da cuerpo y volumen. En todo caso, tiraría de Fairey, que es el milagro antigrasa. Coges los cacharros, los metes en la ducha y a la vez que te he duchado vas frotando con el pie. Dices, mira, dos por uno, adelgazo y me lavo los cacharros. Luego está el tema de la ropa blanca y la ropa de color. Decidiros. Sí, porque decimos, no, es que hay que separar la ropa blanca de la ropa de color. Digo, pero si es que el blanco es un color. ¿Pero qué un color? Son muchos colores. Está el blanco nuclear, el blanco roto, el blanco mármol. Que un día me viene y me dice, oye, te has puesto estos calzoncillos y los has tirado en la ropa de color y son blancos. Digo, no. No, porque me los he puesto y son blanco huevo. Ya es un color. Otro día me llama, me llama. Ay, qué alegría, me ha tocado un pececito de estos de las ferias. Un pececito de las ferias, digo, se te va a morir. Ay, no quiero que se muera, no quiero que se... Digo, muy sencillo, tienes que ponerlo en un acuario. Ah, vale, vale. A las dos horas me llama. Se ha muerto. Ya te lo había dicho. No, que se ha muerto, pero he hecho lo que me habías dicho. Digo, ¿lo has metido en un acuario? Dice, sí. Digo, ¿de qué tipo? De naranja. Tenemos encontronazos, tenemos encontronazos en casa a veces, tenemos encontronazos. El otro día le dije, ay, pero cómo es mi chica, eres guapa, no. Lo siguiente. Viene al salón, me agarra un guantazo, digo, ¿y esto? Dice, lo he mirado en el diccionario. Lo siguiente de guapa es guarra. El caso es que ya os digo, mi chica tiene cosillas raras, tiene cosas raras, a veces tenemos esos encontronazos por la forma de hablar, de entendernos. Me pasa igual cuando voy a comprar los bazares chinos. ¿Habéis estado en los bazares chinos, este que hay en plaza, el nuevo? Tú llegas allí, es muy gracioso, porque tú entras en un bazar chino, son una cultura superior. Los chinos son una cultura superior. Tú entras allí, tienen una chiquita atendiendo. Y la chica es la única que habla un poquito castellano, ¿no? Castellano como hablan los chinos, que dicen lo último que les dice es sí, sí, sí. Tú entras en la tienda, buenos días, días, sí, sí. Mira, quería un cortaúñas. ¿Por qué les hablamos lentos si no son sordomudos? Y te dice el chino, uñas, sí, sí. Lo primero que piensas es, no se ha enterado de nada. Y de repente pasa un fenómeno impresionante. Se gira la chinita, empieza a hablar en chino con nadie. Y de repente una voz al otro lado de la estantería que le contesta. Que esto aquí en España no pasa. Si he estado cenando yo con mi chica una enfrente del otro y estaba toda la noche, pero me quieres mirar que te estoy hablando, me quieres mirar que te estoy hablando. Y estos hablan sin verse. Son una cultura superior, ¿no? Pero bueno, de repente viene lo mejor. Aparece un chinito de las estanterías que te hace así. Que yo no sé mucho chino, pero este es el gesto universal de ven pa' acá. Claro, yo lo vi, era chiquitito, digo, mal se da pa' que me atice. No fiéis, no fiéis porque esta gente sabe artes marcianas de esas y te destroza, ¿no? Yo empiezo a seguirle, empieza la carrera para un lado, para el otro, esquivando la chorrimanguera, la batamanta, la réplica del torico de Teruel. Y te lleva allí y te dice, uñas, sí, sí. Y te ha llevado al cortaúñas. Son una cultura superior. Y si son tan superiores, ¿por qué nos dan estas bolsas? ¿Os la han dado la típica bolsa? La típica bolsa que vale para cuando vas al mercadillo, la fruta, los hippies, unos colgantes, incluso para guardar a las abuelas. Ese día de lluvia. Esa abuela que saca del bolso la bolsita doblada en triángulos como ellas saben y hace... Y la ves a la mujer por la calle feliz. ¿Por qué? Porque las abuelas han desarrollado una teoría que dice que si no se mojan el pelo, no se mojan. También está esa teoría de la gente que se encoge de hombros. Que, hombre, reduce la superficie de impacto, pero se van a mojar igual. Y luego están los que corren. Los que corren. No digo los runner. No. Esa gente que corre para no mojarse. Que tú dices, pero chico, la gota que te iba a caer la esquivas. Pero la que va a caer delante te la comes membrillo. ¡No! Pues el otro día vi yo a mi suegra hacer una cosa que de verdad, si un día hago yo una religión, la nombro mi diosa. Era un día de lluvia, cierzo de este nuestro aquí, cruzando el puente de piedra a la mujer, cargada con bolsas, llovía el viento, hizo así. Y la ves a la mujer cargada, pero no se le volaba, porque lo llevaba mordido como las yeguas. Y la vi y le dije, dame un abrazo. Pero cómo no te voy a querer. Cómo no te voy a querer. Cómo no te voy a querer. Muchas gracias. Soy yo, Marcos Calvo. Desde aquí, un saludo para todo Aragón. Gracias.